So don't let them steal your life Hey, ¿qué pasa chavales? Aquí Radito la Vida con otro vídeo, otro gameplay de Regenery, continuamos la historia Estamos aquí con Carles de nuevo, ¿cómo estamos Carles? ¿Preparado para anotar? Bueno, en la otra no libramos de milagro, ¿eh? Sí, sí, mira cómo estoy, mira mi vida, o sea, literalmente Vale, vale, pues espera, 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 pues espera que he cargado a DDD My fucking vida Espera, espera, que tengo otro Vale, ahí, a tope los dos Menos mal Creo que si cacheamos todo esto ya no hay nada No, aquí ya lo miramos, ¿te acuerdas cuando jugamos el primer día que hice el Sareplay? Que estuve mirando todo esto Sí, no, pero te digo, cuando estás en conflicto con la peña y tal, ahí sí que, digamos que sí que salen las cosas cuando ya ha pasado y estás en cama y eso parece No, al rato, al rato desaparecen Antes he ido a por munición de escopeta que tenía controlada y no Ahora no puedo darle Vale, ahora tengo que entrar por ahí Vale, es que me hizo tanto de... del tigre Del tigre, ¿no? Vale, es que se me hizo tanto de... del tigre Vale, es que se me hizo tanto de... del tigre Vale, aquí nos falta un emblema, ¿no? Correcto Pues hay que ir fijándose, ¿eh? Vamos allá Vale, aquí no hay mucho que rascar, ¿eh? Aquí no está Puede estar en alguna cara escondida Alguna cara de un edificio, bueno, sí, me suena a mí, pero ahora mismo no lo ubico Yo creo que está por las callecitas y está hasta aquí ¿Qué es ahí pegado a la pared? No, te vas a mirar de una cosa Vale Vale, esto es la movida, a ver Primero aquí y luego la otra Por arriba Por arriba Vale, examino A ver, si ya está Sí Te vamos a ir y otra Es la caja ¿Qué? Ah, la otra Es la que se... Ah, la leva ¡Viva! ¿Ah, bueno, todas van por algo? Ya está Ok Ah, ten cuidado que se ha dado uno por aquí a la izquierda Ah, vale, espera, espera Era por aquí lo de subir Aquí, sí Y por favor, aquí por favor Mira por aquí a ver si hubieras un emblema Entonces viste que está cerca Lo proyecto Aquí es lo de subir arriba, o sea, lo voy a quedar para arriba Busca por ahí arriba a ver si lo veas, eh Bien, valiente Bien, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Buscando a saco por aquí sin dejarme nada, eh No, espera, estoy entrando ya Ah, por la llave, aún no he llegado Me han salido tres individuos por ahí Vamos a ver La llave Ahí va A ver, siempre se me olvida A ver, que mire por aquí Es que por aquí Realmente no puede estar Porque en el modo historia eres el tío Y el tío no sube aquí Sabes si juegas tú solo ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí Pero bueno, Fer ahí acabo de mirar bien Si te ves apurado que me lo viví, intento ir corriendo No, 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 tranquilo Tranquilo Vale, pues No, vuelvo para atrás Pero estoy bajando Vale, pues Nada Chequemos por aquí Sí Aquí no es Espera que por la ventana ¿Me he metido por aquí? Ah, aquí ya he ajustado Voy Eh, ¿dónde está el bandolero? ¿Verdad? Sí Mirando en pleno más a ver por arriba Pero te vas cogiendo tú ¿Qué coges tanto? ¿Qué coges tanto? ¿Sí, tío? A ver, en pleno más En pleno más Edificios Edificios Continuamos Espera, espera que estoy Ahí Pues poniéndome todo el motor Vale ¿Qué? ¿No lo escoges o qué? Espera, claro No, vale ¿Quieres que te dé algo? A ver, espera Aquí hemos entrado abajo O la metú No, hay que entrar Para ir arriba Mira, Max Bueno, yo voy cogiendo Y ahora veremos qué hacemos Ah, sí Ahora, bueno Os pego dos tiros de franco, mira Mira, mira Dinerico, dinerico Money, money Esto ahora lo combina Y ya está Claro, ahí está Un sitio 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 Espera un momento, ¿por ahí has mirado a ver qué se ve por ahí? Tanto que estoy mirando A ver si estuviera por fuera Si fuera algún sitio estratégico Un ancho ahí como algo Y si miras la tita azul Si tengo el blanco Vería Sina y lo vería ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Adiós! ¡Alguien, me ayuda! 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 Ahí vamos a inspeccionar primero Ahí está la escopeta Está la llave para la escopeta Déjame entrar, sal Ahí está la escopeta ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La escopeta no es difícil de cogerla ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy la tengo Yo también, pero me voy a tener dos Entonces ven aquí, ven Ven, ven Ven, hay que hacer que también me voy a ver Eh, recárgate la escopeta ¿Te la combinas por lo que te queda? Vale Ahora... ¿Rifle llevas? No, ¿verdad? Sí, llevo el franco Pues que tengo munición Toma, dámelo ¿Ya te combino? No puedo combinar Pero... Esto te lo puedo dar Y ahora igual Ah, no, no me deja, tío Porque lo tengo lleno Es que creo que más de cuatro armas no se pueden, ¿eh? Nada Ah, no, tú tienes cinco, por ejemplo, ¿es verdad? Pues seis, seis no se pueden, ¿no? Eh, ven un momento Ah, no he echado yo, papillo Nada, ya está, agua Vamos a ver la lluvia que viene Ay, mi fe Qué grande Te ve un passo Cuidado, chin, ¿otros aún 100% acá? Tranquilo Todavía está, agua Vamos, hay dos cabezas, la primera. Vamos. No, se deja mirar el cartel. Ya esta. Ya tienes que vender ahí reliquias. No. No. No hay otra puerta. Y una de atrás también. Ay, no hay otra puerta. Mira. No hay otra puerta. No hay otra puerta. Hay otra puerta. Y una detrás también. Buah, me hemos reventado, eh No puede que respirar, el hijo de puta Yo estoy mirando por aquí A ver si veo algo de... ¿Emblema? Sí Ah, mira, espera, espera, espera No salgas, a ver Sorpresa Ah, mierda Sube por la escalera Hostia, es que no... No, no se ve No veo nada por aquí, eh Bueno, pues nada No hay emblema ¿Qué va? No A ver si está por aquí No es la zona Bueno, nos faltó uno, nos faltó uno No, no se ve 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 estoy buscando aquí, pero no veo, eh no veo el platito azul está jodido, eh? con la cuba mirando un tono, ¿verdad? No, no sé no, no sé este emblema, eh? uno está en el sitio más absurdo de todos ¿sabes? pero que no hemos mirado en ese sitio vamos a ver no puedo estar en ese trago mira lo que estoy mirando dentro de las habitaciones y demás imagina que estoy en una de las rendijas que hay en el techo por ahí si, siempre suele estar ahí dejado caer así de ah, toma, dale y aquí por las ventanas estas puede que también esté y este de aquí arriba ya lo teníamos o sea que no lo hemos pasado ¿sabes? ¿sabes lo que te voy a decir, no, Carlos? si, si el de aquí arriba ya ah, no, está ahí, coño, para cogerlo pero no, creo que es el que nos quedaba quedan los dos mejor que los tesoros de ayer, ¿no? si, si ¿qué es? ¿qué es? esto ¿qué haces? ¿qué haces? es el área de la guardia que pasa lo mismo ¿Qué es el diálogo importante? Ah, no, por ejemplo Hey, ¿qué es el diálogo? Vale Vamos a quedarnos Me voy a ir nada más por aquí, no por aquí atrás No, todo está Yo creo que no hay ninguno más No va a ser bien, hay que dar ahí rollo franco desde fuera, ¿sabes? Epa No, no, no Se dan tan jodidamente remuscado el emblema ese ahí No lo conseguimos ese, ¿eh? No, se lo lleva, se lo resiste Igual está en este tramo, ¿eh? Está bien Hago las tuberías por el techo No, no, no No, no, no No, no No, no ¿Quieres dinero? La llave, ¿no? Bueno, ya esta es la de la válvula. Cuando se pone cinemática no me mola nada. Es que es algo chulo. Chulo, chulo, si. Claro, ahí está. Pensío gusano. No, 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 no. La chupa. La chupa. La chupa, el que le he hecho. Vamos. Vamos, vamos aquí, venderte. Vamos, ¿qué es pequeñito? Ahí, un poquito, la engasada. Vamos, prepárate. No, 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 exacto. A ver si te da tiempo. A ver si te da tiempo. Corre, corre, y hay que atraerlo que venga, ahora se girará. No ha desaparecido, ¿eh? A ver si viene a por mí aquí, quédate por ahí. Vale, vale, viene a por mí, viene a por mí. Vale, vale, lo tengo al lado. Vale, voy a traer por acá. Entra, pequeñito. No te gire, no, no, acer... Ahí, ahí está, ahí está, vamos, va para allá. Vale, 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 vale. Chúscale, chúscale. No, mierda. No, ya tarde. No, entra, 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 entra. No, no, se mete, se mete, se mete, se mete. Toma, ahora sí. Vale, cabrón. Vale, ahí, ahí. Vuelta y vuelta. Bien, Chito, por favor. No, no, no da nada. No, no. No te van a jugar ni una joyita ni una para vender lobo. Claro, pues lo he dicho. Ya lo comprobado yo. Ah, ya. Gracias. 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 We got it. What was that thing? The B.O.W., that scumbag Irving left behind to set us up. Considering what it did to Alpha Team, I think we're lucky to still be breathing. Oh, we could have gotten there sooner. We have. Chris, to HQ, do you copy? This whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado details in the Kennedy report. And aside from that, there's something new. Something we've never encountered before. Our transportation has been taken out too. Requesting a mission update. The mission stands. Captain Irving is your top priority. We're waiting for you to be able to train station. Wait, we're the only two left. You want us to go in there alone? Delta team has been dispatched and they're on their way. They'll assist you in locating an apprehending Irving. But wait, we can't. We can't. Your mission stands. We can't afford to let them get away. Proceed to the mines beyond the station. Over and out. This is insane. Over and out. Over and out. Over and out. Over and out. Now, one day, one day. Before you get back to the end. Recordad, suscribiros, like y favoritos si no estáis en el canal y gracias por acompañarme, como siempre. Nada, un placer, como siempre. Y hasta el siguiente vídeo. Chao.